Pelusa, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Ahora bien. Bueno, vamos a tomar unos mates y mientras tanto, contame cuándo empezaste con esto de la pesca. Bueno, la pesca fue prácticamente toda mi vida. Desde que salí del colegio me dediqué a la pesca. Mi viejo era pescador, mis abuelos, éramos todos pescadores. ¿Siempre fuiste de San Pedro o estabas en la isla? Iba y venía. De San Pedro, en la isla. Trabajo en la isla. Formás parte de un grupo de Cambio Rural. Sí. ¿Cómo es el nombre? El nombre es Bajo Puerto. ¿Bajo Puerto? Bajo Puerto. Somos unos cuantos pescadores que lo reunimos cada 15 días o cada un mes. ¿Qué logros obtuvieron a partir de empezar a formar un grupo, de juntarse esos 50? Y el logro que tuvimos, que tuvimos un buen atributo, una cobertura médica. Vienen a capacitarlos del pescado ahumado, cómo tratar a la gente. ¿Todo eso para la venta? Para la venta. El INTE llegó a nosotros por asunto de estas capacitaciones que empezaron a venir y lo enseñan a algunas técnicas que nosotros por ahí sabemos de otra forma. ¿Cómo es que pescas? ¿Utilizás caña? Utilizo red y espinele. Se tira la tardecita y se levanta al otro día. ¿Pero ustedes no se quedan ahí? Sí, los quedamos. ¿Toda la noche? Los quedamos toda la noche en la isla, sí. Nosotros vamos tres o cuatro días en la isla. ¿Se van en canoas? En canoas, sí. ¿Se juntan o salen solos? No, salimos prácticamente de dos. Yo voy con mi hijo y vamos de dos. ¿Qué es lo que pescan acá en el río? Nosotros estamos pescando el dorado, patí, bagre, sábalo, boga, algún pequerrey cuando entra. ¿Hicieron ferias? Hicimos ferias, sí. Hicimos ferias. Lo fue bien, bien. Por lo menos se vendió algo, la gente concurrió. ¿Y cada cuánto lo hacen? Y ahora lo estamos haciendo dos veces por año. Ahora estamos a ver si podemos hacer una a una por mes. Pero este año anduvo bien. Este año para Semana Santa anduvo bien. ¿No es fácil la vida de pescador? No, no es fácil. No es fácil porque ahí tenés que andar mojado, tenés que andar, pescar de noche. Esos tres o cuatro días que estamos en la isla tenés que andar día y noche pescando. No importa si llueve, haga viento. Una vez que estés allá tenés que pescar. ¿Y a partir de la pesca pudiste tener tu casa? Tengo mi casa. Las comodidades de cualquier ser humano tenemos. Con la ayuda de mi mujer también, que es mi mujer labura. Y te espero entre los dos. Pero mi laburo es la pesca. Me gustó eso de que si tuvieses que volver a elegir una actividad, serías de nuevo pescador. Con todo lo que implica. Sí, sí, sí. Uno tiene su amor por la isla, por el agua. Son cosas que uno lleva desde chico. Voy a seguir pescando hasta que pueda. Hasta que me dé el físico voy a seguir pescando porque otra cosa no. Volvería a elegir la pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!